Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra León Frey Muñoz, embajador de Colombia en Nicaragua. El embajador colombiano León Frey Muñoz participó en una marcha en favor del régimen de Daniel Ortega utilizando prendas del Frente Santinista de Liberación Nacional. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra León Frey Muñoz Lopera en su condición de embajador extraordinario y plenipotenciario de la Embajada de Colombia ante el gobierno de la República de Nicaragua por su presunta participación en una marcha a favor de la revolución que tumbó a Anastasio Somoza. La investigación disciplinaria contra el diplomático estará a cargo del despacho de la Delegada Disciplinaria de Instrucción Segunda de la Vigilancia Administrativa. Muñoz Lopera en su derecho a la defensa por explicarle al Ministerio Público el porqué de sus afirmaciones el pasado 7 de julio. Este es un pueblo bonito, un pueblo amable y sobre todo es un pueblo que está convencida de su revolución. La verdad es que estoy gratamente sorprendido y hoy lo ratifico. Esta celebración del 7 de julio es una cosa maravillosa, dijo Muñoz mientras portaba prendas del Frente Sandinista de Liberación Nacional. En todo caso, el Ministerio Público hará la indagación para verificar las circunstancias de tiempo modo lugar en las que ocurrieron las declaraciones del diplomático. Las declaraciones de Muñoz valieron también para que el canciller Álvaro Leiva lo llamara a consulta. En su defensa, Muñoz publicó un comunicado en el que argumenta que es obligación participar en reuniones y actividades importantes para el gobierno del dictador, Daniel Ortega. Debo hacer presencia estratégica para cuidar los intereses nacionales de Colombia en Nicaragua, señaló el cuestionado e investigado embajador. El aparente apoyo del embajador colombiano a Daniel Ortega va en contravía a la posición que el Estado colombiano ya fijó sobre el régimen en ese país centroamericano. Fue la propia cancillería de la presidencia que, en febrero pasado, rechazaron las violaciones a los derechos humanos cometidos por ese régimen.